Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos de nuevo Tierra de Sombras. Lo dejamos en el anterior vídeo en el piso 88 y hoy vamos a continuar donde lo dejamos. Aquí tenemos modo jefe en el piso 88, en esta fase los villanos tienen ventaja. Vamos a ver los villanos que tenemos, aquí ya nos quedan los villanos, la crem de la crem de los villanos. Y no sé a cuál vamos a poner, vamos a poner por ejemplo a dientes de sable. Aquí Octopus estaría por encima, aquí quizás estaría la cosa entre Calavera, dientes de sable y Barón, no, Barón Cemo, iba a decir Barón Mordo otra vez, que ya me equivoqué ya cuando hice la review, que le llamé Barón Mordo, Barón Cimo, vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver primero dientes de sable, vamos a ver qué tal. Personaje que cuesta 2.500 cristales, desbloquearlo. Ahora con su último uniforme es una auténtica máquina, muy fácil de usar, se le da a la número 5, se activa el proc y una vez que hemos terminado, le damos a la 3, mantenemos, soltamos y ya estáis viendo, así una y otra vez. No tiene mayor complicación, con dos simples habilidades tenemos más que suficiente. El personaje tiene un CTP de energía, ahora luego os mostraré cómo tengo equipado al personaje. Bueno, pues hemos llegado a los 2 minutos y vamos por la vida, vamos a los 3 primeros números, 133. Vamos a ver, vamos a ver ahora el Barón Cimo, qué tal, trabaja en este piso, vamos a ver, ya lo hemos visto pasándose un piso 91, con lo cual pasárselo seguramente se lo va a pasar. Tiene un CTP de destrucción, vamos a hacer aquí una pequeña prueba, vamos a ver qué funciona mejor en Barón Cimo, si el CTP de destrucción o un CTP de energía. Yo diría que un CTP de energía porque tiene muchos ataques en cadena. Ahora vamos a ver el Barón Cimo, qué tal trabaja en este piso y vamos a ver si es capaz de superar a dientes de sable. Gracias. 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 Bueno, pues el otro era 133, este se ha quedado en 134. Estamos hablando de que el otro es un nivel 70 con la equipación al 25 y un CTP de energía. Y este es un personaje nivel 66 con la equipación al 20 y un CTP de destrucción. Bueno, CTP de destrucción hemos llegado al 134. Vamos a ver qué ocurriría si le pusiera un CTP de energía al Barón Cimo. Bueno, vamos a ver qué ocurriría si le pusiera un CTP de energía. Vamos a quitarle 600 cristales que se van por el retrete. Adiós, 600 cristales. Aquí tenemos el CTP de energía. Vamos a perder daño crítico porque hemos perdido daño crítico porque este tenía un 42 de daño crítico y este solo tiene un 33. 43, bueno, vamos a ver, encima es de 180, no es de 200, vaya por Dios. Pensaba que este era de 200, pensaba que este era de 200 y no es de 200. Vaya, 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 me he quedado a cuadros. Bueno, pensaba que este era de 200, bueno, de todas maneras vamos a ver qué tal funciona el personaje con un CTP de energía. Lástima porque sinceramente pensaba que era un 200%. Bueno, vamos a ver qué tal sale la prueba. Bueno, vamos a ver qué tal sale la prueba. No estoy acertando mucho el PROC, sinceramente. No ha sido como el otro, pero... Bueno, 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 pues ya estáis viendo, ya estáis viendo que ha mejorado, el varón Simo ha mejorado con un CTP de energía, habiendo perdido daño crítico, habiendo perdido más de un 10% de daño crítico y en vez de llevar un PROC de daño de 200, lleva un PROC de daño de 180. Con lo cual queda claro que el CTP de energía le queda mucho mejor que el CTP de destrucción por el tema del daño en cadena. Con dientes de sable hemos llegado a un 113, aquí hemos llegado a un 119, estamos hablando que el otro es un nivel 70, con la equipación al 25, el varón Simo en tierra de sombras es una puta máquina. Es increíble, no voy a utilizar al varón Simo aquí porque dentro de nada es el reinicio y quiero subirlo a nivel 68, con lo cual lo probaremos más adelante. Así que vamos a utilizar a dientes de sable, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a ello, vamos a utilizar a dientes de sable, piso 88 de tierra de sombras. Ya como os he dicho antes, este personaje con su nuevo uniforme es una auténtica virguería, muy pero que muy fácil de usar, un daño muy pero que muy bueno. Sinceramente es que es una maravilla este personaje, sinceramente, buen daño, fácil de usar, recupera salud, no sé, es muy muy buen personaje, sinceramente recomiendo mucho el uniforme de este personaje. Inclusive para el mega vale este que va a regalarnos Netmarble, sería ideal subir a este personaje, si ya tenéis un uniforme, sinceramente, merece mucho la pena. Había llegado a 113 porque aquí no he pasado los dos minutos, o sea, me parece que ha hecho menos tiempo el varón Simo, no, no, ha hecho menos tiempo el varón Simo, qué narices, ha hecho mucho menos tiempo, me parece que a 133, me he equivocado. O sea, espectacular el puñetero varón Simo, ha sido capaz de hacer más daño que dientes de sable con uniforme, ¿eh? Y luego decían que, como me había dicho un suscriptor, que habían dicho algunos youtubers que el varón Simo era un mal personaje, cojones de león, es capaz de hacer más daño que el propio dientes de sable con uniforme nivel 70 y equipación al 25. Espectacular el varón Simo, increíble, yo creo que cuando le saquen un uniforme, el varón Simo va a ser un auténtico destroyer, estoy deseando ver ese uniforme. A ver si hoy lo puedo subir a nivel 68, perfecto, bueno, pues ya nos hemos pasado la pantalla, piso 88, haciendo pruebas entre medio. Pues vamos aquí al piso 89, modo oleada, no me interesa, modo relevo, aquí tenemos en esta fase los villanos tienen ventaja. Super villanos, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí ya tenemos, es que quiero usar a Cráneo, a Cráneo Rojo, quiero usarlo luchando contra, perdón, contra superhéroes, porque cuando lucha contra superhéroes le aumenta el daño a un 120 y eso tiene que ser la bomba. Así que vamos a ver, aquí me quito de en medio, pues yo creo que va a ser... Yo creo que va a ser a Octopus, todavía no he hecho la review, un momento antes de empezar voy a mostraros como tengo a mi dientes de sable, aquí tenemos los detalles del personaje, el daño crítico lo tiene al máximo, aquí la penetración defensa lo tiene bastante mal, aquí tenemos la equipación del personaje, mejora de tipo combate en el puesto número 4, bonificación de conjunto ojo de halcón con un buen aumento del daño del 25%, 5% CTP de energía con 180, con un pro de daño de 180 y el uniforme en mítico, vamos a ver, ahora vamos a probar de nuevo, vamos a tenemos aquí a Octopus, todavía no le he subido el uniforme, bueno sí me parece que sí, el uniforme sí que está en mítico, lo que no he podido subir ha sido la habilidad número 6 a full, con lo cual vamos a probarlo aquí y ya en otras ocasiones, en una próxima oportunidad lo volveremos a probar con la habilidad 6 a full, vamos a ver al personaje, vamos a darle a la habilidad número 3 que hace la reducción de defensas y vamos a darle a la habilidad número 6, Doctor Octopus que sinceramente se ha vuelto un destroyer con el uniforme que le han sacado y con la habilidad número 6, sinceramente, de no ser, de ser un personaje más malo que el veneno, ha de repente convertirse en una auténtica máquina destroyer, lástima que no tengo la habilidad 6 al máximo, bueno pues aquí se nos ha quedado cortito el Doctor Octopus, se nos ha quedado corto que no se va a poder pasar la pantalla, no se la va a poder pasar, vamos a hacer una prueba, vamos a poner al Barón Simo, vamos a poner al Barón Simo, y vamos a ver si se encuentra con el mismo Percal, vamos a ver, aquí juega con desventaja, con... a ver... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ya se nos ha vuelto a apartar, como siempre con la técnica de la ginácea. Pero ya estáis viendo que ha hecho mejor tiempo que Doctor Octopus. También es verdad que no tiene la habilidad 6 a full. Pero bueno, tampoco se lo va a poder pasar. Sinceramente no se lo va a poder pasar. Vamos a cambiar. Vamos a actualizar la fase. Estos son todo héroes. Es menos... Vamos a ver aquí donde tengo... Donde tengo aquí a Red Skull. Aquí no tengo ningún equipo. Voy a meterle el de destrucción que le he quitado. Vamos a ver... Al varón Shimo. Aquí tenemos los daños del personaje. Daño crítico al máximo. Vamos a ver... Vamos a poner... A Red Skull contra superhéroes. A recordaros que su pasiva es que contra los héroes hace un 120% más de daño. Con lo cual va a ser una auténtica locura. Vamos a ver... Vamos a darle a reducción de defensas. Y vamos a darle a la habilidad número 6. Pero por mucho que le haga un 120% está él solo. Son 5... Bueno, son 6 en total. No nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo de pasarnos la pantalla. Lástima. Es que es poco tiempo. Solo es un minuto. No sé, es un minuto 45 segundos. Con lo cual es que es bastante complicado. Vamos a ver... Aquí... Las chicas al poder. A ver, mujeres. Piso 89. ¿Qué podemos ponerle por aquí? Piso 89. Pues voy a meterle aquí a... Ostras... Ahora aquí la clave sería meterle a esta. Vamos a ver si podemos pasarlo. Pero no creo que nos la podamos pasar. No tiene tanto poder. No tiene CTPs. Vamos a probar primero. Hostia, que hostia me han dado. Que ni la he visto venir. Bueno, vamos a poner mujer. Vamos a poner negasónica. Vamos a poner negasónica. Gracias por ver el video. La Sónica que es un grandísimo personaje, sinceramente. Pero creo que aquí tampoco se lo va a poder pasar. No se lo va a poder pasar. Pues tampoco se lo va a poder pasar. Aquí ya se me está complicando la existencia. Mala suerte, oye. No sé qué hacer. Vamos a ponerle mujer. Ya ni a Sónica ni Rachel. Vamos a ver qué tal esta de aquí. Vamos a ver qué tal se defiende Maniposa Mental. Yo creo que esta sí que les dará el puntazo. Vamos a ver qué tal se defiende. Vamos a ver qué tal se defiende. Mariposa mental os va a poner las pilas a las dos, os va a poner en cuatro y os va a fustigar las nalgas. Mariposa mental es otro personaje espectacular, sinceramente. Muy buen personaje, funciona a pedir de boca con un obelisco normal de daño mental y un proc de daño, ya funciona divinamente. Yo la tengo puesta con un CTP de energía. Pero tampoco me lo voy a poder pasar, o sea, ya he pasado más de la mitad y no he conseguido... Madre mía, ¿cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? Ya aquí ya son palabras mayores. PIS 89 ya son palabras mayores. Aquí ya voy a tener que tirar de potenciador, si no, no hay tutía. Vamos a ver qué le puedo poner. Voy a meterle aquí un CTP, digo, un CTP. 45% de aumento en el ataque de energía. Con lo rápido que estábamos yendo y ya hemos llegado a estas alturas de tierra de sombra y aquí ya es imposible pasárselo rápido. Ahora aquí comienzan pruebas, pruebas y más pruebas. ¡Gracias! 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 estamos en desventaja de clase y dudo mucho que ya nos lo pasemos cabe una pequeña posibilidad porque el personaje que nos queda es un personaje combate y nosotros somos detonación y tenemos ventaja de clase con lo cual le podemos hacer mucho más daño de lo normal pero la cuestión es podremos se podrá vamos a comprobarlo sí sí que se va a poder sí sí sobradamente 30 segundos de tiempo de sobra perfecto aquí mariposa mental les ha dado estopa de la buena pues vamos aquí con el piso número 90 vamos a quitar este de aquí que no me gusta este me gusta menos este he dicho que ya no me gusta bueno modo jefe vamos a poner velocidad vamos a ver qué tenemos de velocidad que podamos usar aquí bueno pues yo creo que este tiene menos poder que el topus y que varón simo así que me lo voy a intentar quitar de encima voy a ver si se puede o no se puede vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues no las tengo todas conmigo sinceramente sinceramente vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues tal y como está el tema ya os digo que no se lo pasa no se lo pasa señores piso 90 ya aquí petardea sin lugar a dudas petardea velocidad que le puedo hacer yo vamos a ponerle vamos a ponerle a octopus vamos a ver si octopus lo hace mejor o no vamos a ponerle ah Gracias. 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 Pues tampoco se lo pasa el Dr. Octopus. Aquí ya estoy más que jodido. Vamos a ver qué le puedo meter yo a este. Velocidad. Esta lo dudo mucho ya. Esta se me ha colado. No me he dado cuenta de que aún la tenía. Pero dudo que esta se me lo pase. Ay, poca broma, eh. Nivel 60 y está haciendo un daño cojonudo, eh. Pero por mucho que está haciendo un buen daño. No, no, no se lo va a pasar ni al pedo. Aquí, señores, ya piso 90. No, hombre, no. Piso 90. Ya es muy complicado. Vamos a ver. Aquí le podría poner. Voy a ponerle aquí. Y... Bueno, vamos a ver quién es más rápido de los dos. Si Quicksilver o soldado de invierno. Vamos a ver quién de los dos es mejor. A ver, quién de los dos es mejor en este piso. Eh... Habría que mirar muchísimas más cosas. Vamos a ver quién se pasa más rápido un piso 90. Si Quicksilver o, por el contrario, eh... Soldado de invierno. Soldado de invierno. Bueno, pues, 139 en los dos minutos. y ahora vamos a probar con soldado de invierno 139 vamos a ver ahora con soldado de invierno y 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 poco pero quipsilver hace un poco más de daño así que es verdad que le hemos utilizado tres veces la habilidad este se lo hemos utilizado dos veces se ha quedado la cosa un poco así ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? vamos a ver ¿qué hago? porque es que todavía estoy más perdido que un hijo puta en el día del padre no sé qué hacer venga va voy a meterle voy a meterle a este voy a volver a repetirlo porque hemos usado tres veces la habilidad número 6 de de quipsilver y con este solo lo habíamos utilizado dos veces que no veas la rasada que le ha pegado a quipsilver señoras y señores ha sido capaz de hacer más daño que quipsilver también es cierto que tiene el liderazgo de un 30% más de ataque pero en igualdad de condiciones cada uno por su lado ellos solitos está claro que soldado de invierno ha hecho mucho más daño que quipsilver así que voy a utilizar a quipsilver en esta fase así que voy a meterle a la mitad y y este quitsilber va con un CTP de IRAN y aquí nos ha cortado la habilidad número 6 y aquí nos ha vuelto otra vez a cortar la habilidad número 6 pero no hay problema, no hay nada que quitsilber no pueda hacer y pim pam, quitsilber se acaba de pasar la fase 90 de tierra de sombra vamos por el piso 91 aquí los villanos tienen ventaja vamos a ver que nos queda de super villanos sinceramente está la cosa complicada está la cosa complicada con estos T3 tendría que salirme algo que tuviera fuera reyerta y pudiera usar varios a la vez vamos a ver, vamos a actualizar fase los ataques de elemento fuego no funcionan aquí voy a utilizar a a este T3 porque os digo que más arriba ya no me va a funcionar parece mentira pero aquí ya mi Thor petardea estamos hablando que el Thor va con un CTP de IRA voy a venderle a este a Phil que nos da un aumento de un 60% del ataque de rayo no lo quiero guardar para mucho más arriba porque es que ya no me va a servir sinceramente ya mis T3 hay algunos que van a petardear y este es uno de ellos que os he dicho y este es uno de ellos ya os lo había dicho que aquí ya petardean ya Thor por ejemplo en este piso ya es inservible vamos a cambiar aquí los héroes tienen ventaja piso 91 vamos a ver Blue Dragon vamos a ver qué tal trabaja mi Blue Dragon aquí piso 91 piso 91 Gracias por ver el video. 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 Y que más le puedo poner... Yo creo que con estos tres será suficiente para pasarnos la pantalla. Lo que os decía, yo siempre utilizo solo un piso, digo solo un personaje por piso, pero cuando ya no son válidos para estos pisos ya tan altos, lo que hago es usarlos todos a la vez. Y así sí que puede ser que se pasen los pisos. Y así... Y así... Y así... Y así... Aquí tengo la mujer invisible. Tiene un CTP de energía. Rachel Summers tiene un obelisco normalon de daño de fuego con un prop de daño de 160. Y tengo a... ¿Cómo se llama este? A Iceman con un CTP de energía. Esto ya son muy buenos personajes, pero hoy tengo que ponerlos de tres en tres para poder pasarme... Ya estas pantallas ya son muy muy complicadas el poder pasárnoslas con facilidad. Ya solo nos quedan dos personajes. Yo creo que sí que nos lo pasamos. Sinceramente... Sinceramente... No veo un carajo de lo que está pasando aquí. Sinceramente... Solo veo hostias que van y vienen. Pero sinceramente no sé ni que me parece a mí que no nos va a dar tiempo. Increíble. Pues no, no nos va a dar tiempo. Es alucinante señores. Alucinante que no voy a ser capaz de pasarme la pantalla ni utilizando a la creme de la creme. Voy a tener que poner algo más duro. Voy a quitar a esta. Y... Voy a meterle a este. Vamos a ver si así nos la pasamos. Voy a meterle a pájaros solar. Porque ya en esta pantalla ya... Ya no me funciona en él solo. No se le puede pasar ninguna. Con lo cual ya... Le damos con todo. Que está listo... Que está listo... RIDA descendente mencionadaきます... Entonces, no. Esa mano. Está listo... Con estarezado. aquí están los tres personajes que llevo, los tres van con CTP de energía yo creo que este sí que no lo vamos a pasar, creo, tampoco quiero hablar muy alto, pero luego vienen las sorpresas con CTP de energía con CTP de energía pues solo nos queda un personaje, tengo tres, yo creo que sí que no lo vamos a zumbar como sea que no me lo puedo creer, que no lo vamos a hacer me falta power aquí, me falta poder aquí, me voy a cagar en todo lo que se menea y más allá me voy a cagar es increíble, que por culo que me está dando con peojetes vamos a ver, necesito mira, voy a meterle este combate porque necesito uno que me contrarreste en la velocidad de la chica ardilla, yo creo que con esto sí que ya, sí que sí, tiene que salir, sí o sí vamos a ver 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 estos tres, los tres, como os he dicho, tienen CTP de energía cómo te quedó vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Y ahora sí que sí, ahora sí que sí, nos pasamos la pantalla. Este me ha estado complicado, sinceramente. Ha sido complicada esta fase. Piso 92. La clase universal tiene ventaja. Pero aquí da igual porque aquí el más débil sería el de rayo, pero no me vale para nada. Voy a cambiar. Modo jefe. A ver, detonación. ¿Qué es lo que tengo? Le voy a meter aquí a cable. Vamos a ver qué tal cable aquí. Joder, voy a dar a la 4 y no ha salido. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Bueno, pues cable no va a tener ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que tengo? 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 Y aquí se lo que tengo? Y aquí se acabó lo que se daba. Aquí está cable magnífico. Voy a mostraros cómo tengo al personaje. Aquí tenemos a cable. Aquí tenemos a cable. Aquí tenemos detalles del personaje. Lo único que tiene al máximo es la velocidad de ataque. Aquí tenemos la equipación. El tipo mejora de detonación está en el puesto número 3. Fuerza del Hulk cabreado con un 32% de aumento en todos los ataques. Un CTP de energía con un aumento de daño de 180 y el uniforme en Mítico. Vamos por el piso número 93. Vamos a ver aquí. Estos son villanos. Ataques físicos. Vamos a ver super villanos. Pero super villanos lo que tengo es lo que tengo. Con lo cual me como un mojón. Voy a ver de los héroes. A ver lo que tengo. Voy a probar con este que ya no me servía ya para gran cosa. Voy a poner a esta. Ah no, que no es modo relevo. No es reyerta. Voy a ver si me saliera una reyerta. Reyerta. A ver combate. A ver que tengo combate así interesante. No tengo nada interesante. A ver. A ver. Bueno, tengo. Es que quiero quitarme de en medio primero. A ver si me saliera una reyerta. Villanos tienen ventaja. Vamos a ver. Super villanos. ¿Qué tengo aquí de super villano? Doctor Octopus. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Reyerta. Muy bien. Perfecto. La caja de detonación. Ay, pero me pone el reflejo físico. Quería probar aquí a Red School y me va a dar por saco con la mierda del reflejo físico. No podía ser normal. Detonación. No. Tiene que ser reflejo físico. Ay, pesadilla de verdad. Pesadilla, pesadilla. Pero bueno, voy a intentar eliminar. Mira, me voy a quitar de en medio a esta que ya no tiene validez. Me voy a meter con este que ya en este piso tampoco me sirve. Y a Megasónica también me la voy a meter en este piso. Y ti, 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 ti. Pues nada. Vamos a utilizar estos tres personajes que ya son personajes que ya no me sirven de por sí solos en un piso. Con lo cual vamos a ver si los tres unidos conseguimos que hagan algo bueno. Como os he dicho, Megasónica lleva un CTP de Ira, Iceman lleva un CTP de Energía, y la otra lleva un simple obelisco Normalon. Ostras, pues esto ha sido un palizón en toda regla. Pues aquí se ha acabado lo que se daba. Perfecto. Vamos a ir al piso 94. Nos quitamos este de en medio. Este tampoco me interesa. Modo oleada tampoco. Venga, aquí tenemos una reyerta. Clase de detonación. Fantástico, fantástico. Porque estos son héroes. Y aquí va a ser el momento de probar a Red Skull, que es detonación, y nos proporciona un aumento de un 120% del daño contra la clase héroe. Vamos a ver si se nota o no se nota. Sinceramente, me esperaba algo más de esa habilidad 6. ¡Vamos! 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 Pues no. va a ser que el solito no va a poder pasarse la pantalla así que vamos a ayudarle con algún compañero vamos a ver que le puedo poner a ver le voy a poner aquí a esta y yo creo que entre los dos van a tener el power suficiente como para pasarse la pantalla así que vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Pues ya está Punisher ha caído y entre los dos sí que han podido. Ya son fases, estamos en pisos 90 y algo, aquí la cosa es seriano lo siguiente. Piso 95 y creo que aquí nos vamos a pasar esta y lo voy a dejar aquí. En esta fase aparecen enemigos que reflejen los ataques físicos. ¿A quién le puedo meter yo aquí? Tengo a mi brujita, tengo a mi bruja. Sí, ya no me queda... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 7, 8, 9, 10, 11... Está la cosa complicada, muy complicada. Vamos a ver, vamos a poner aquí a bruja. Aún me quedan unos cuantos potenciadores. Vamos a ver qué tal funciona aquí la brujita. Le vamos a poner con su liderazgo 45% de aumento en el ataque de energía. Y vamos a ver qué tal funciona el personaje. Le vamos a poner con su liderazgo 45% de aumento en el ataque de energía. Chicos, vamos a Gracias por ver el video. 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 Voy a meter aquí a... Voy a meter a esta. Sinceramente. Miras, hombre, luego cómo vas a meter a Fenix, que Fenix es muy poderosa, pero mi Fenix la tengo encarada para PvP, con lo cual en temas de daño deja bastante que desear. La tengo con un CTP de codicia, con lo cual no va a hacer el mismo daño que cuando le tenía puesto un CTP de Ira. Y ya está. 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 Ya veis que le está costando bastante trabajo eliminar a estas dos pencas. Si hubiese llevado mi CTP de ira como lo llevaba antes, evidentemente ya estarían más que muertas. Increíble, ya habéis visto, mi Fenix se ha quedado a las puertas. Menos mal que voy a terminar ya este piso porque se me está haciendo eterno. Vamos a meterle aquí un 45% de aumento en ataque de energía con un 25% de ignora esquiva y un 25% de aumento en daño mental. En este caso de fuego y daño mental. Yo creo que será más que suficiente para ya pasarnos la pantalla. Y me voy a tomar un descanso con el tema de tierra de sombras porque aunque veáis que lo estoy haciendo día por día, realmente lo he hecho todo en el mismo día. Y sinceramente como que ya estoy un poco saturado de tierra de sombras. Llevo más de seis horas, con lo cual hoy sí que sí lo dejo por aquí, o sea lo dejo hoy a por hoy aquí y ya mañana será otro día. Ya terminaré lo que falta de tierra de sombras. Ahora sí que resulta todo mucho más sencillo. Con el aumento de un 45% del daño. Y ya con esto damos por finiquitada la fase. Perfecto, muy bien. Genial, fase 95. Nos quedamos en la fase 96. Aquí lo voy a dejar por hoy porque ya estoy cansado ya de tierra de sombras, sinceramente. Y mañana continuaré siguiendo grabando tierra de sombras. Pues nada chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier consulta que queráis hacerme, dejármela abajo en comentarios. E intentar resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido. Nos vemos en un próximo vídeo.